Sergio Mayer no va a la casa de los famosos, se cayó el deal. Comparado con lo que se habló y se dijo adentro. Y nadie cuestionó nada. Se cayó el contrato, no va Sergio Mayer. Hoy me doy cuenta que cuidaron cierta información y la editaron y quitaban. No va a la casa de los famosos, había firmado un contrato de dólares y millones de dólares. No hace falta que te lo digan, pero es más que evidente. Es una confrontación fuerte donde después nos peleamos. ¿Se unirá Sergio Mayer a la cuarta temporada de la casa de los famosos? Hasta ahora, se ha confirmado que el actor, reconocido como uno de los controvertidos concursantes de la casa de los famosos México, podría retornar al mismo formato, esta vez en Telemundo, como uno de los cuatro recién llegados. Telemundo ha anunciado la incorporación de cuatro nuevos participantes a la casa de los famosos, tras la partida de tres celebridades, Talí García, Gregorio Pernía y Carlos Gómez. Las redes sociales están saturadas de opiniones y especulaciones sobre la posible participación de Mayer en la casa de los famosos cuatro, lo cual ha sido notable. Algunos individuos creen que su inclusión podría ser parte de una estrategia calculada para aumentar la audiencia del programa. Como resultado de esta percepción, se ha optado por agregar cuatro personalidades adicionales al reality. El inicio de esta dinámica se da con la llegada de Geraldine Bazán y Patricia Corsino, quedando aún pendiente la incorporación de otros dos famosos más. Sin embargo, se ha filtrado información sobre uno de los nuevos concursantes que generará controversia, ya que se ha revelado que será Sergio Mayer. Se dice que ingresará al reality tras haber firmado un millonario contrato. Su posible incorporación se percibe como un intento de rescatar la temporada del programa, que ha sido objeto de duras críticas y ha carecido de contenido atractivo para la audiencia. Según lo informado por Inés Moreno, periodista de Univisión, a Sergio Mayer se le ha encomendado una tarea crucial a cambio de una remuneración millonaria. Moreno expresó, Con todas las dificultades surgidas tras la partida de Talí, había un sentimiento de que, este barco se está hundiendo, necesitamos algo más, y agregó que las negociaciones con Sergio Mayer ya habían comenzado en ese momento. No obstante, Sergio Mayer ya cuenta con experiencia previa en la versión mexicana de la Casa de los Famosos, donde se hizo notar por su liderazgo y capacidad para generar controversia. La posibilidad de su retorno al programa, ha despertado expectativas en torno a las potenciales dinámicas que podría introducir en esta nueva etapa del reality show. Aunque aún no hay confirmación oficial, se espera que se aclare si Sergio Mayer será el tercer nuevo participante en la Casa de los Famosos Cuatro. Su inclusión podría cambiar drásticamente la dinámica del programa. Sin embargo, hoy en día se ha confirmado la exclusión de Sergio Mayer, a pesar de los anuncios previos que sugerían su participación. Durante la última semana, se había generado un gran rumor en torno a la posible entrada de Sergio Mayer a la Casa de los Famosos en Telemundo. Entonces, se hace evidente que se han incluido invitando a invitados especiales a la Casa de los Famosos, probablemente debido a que el programa no ha alcanzado los niveles de audiencia esperados. En este contexto, se menciona a Sergio Mayer con un signo de interrogación, sugiriendo su posible participación. Se había anunciado que él entraría al programa. Según Sergio, esto se estaba pregonando en la Casa de los Famosos como una especie de desafío, como diciendo que quienes no me quieran ver, de todas formas voy a estar presente. Entonces, prácticamente ya se estaba dando por enterado debido a la reputación de Vicky López, quien es una exitosa Relaciones Públicas y todos los eventos que ella organiza, varios compañeros asisten. Vicky lo mencionó en el chat y anunció que Sergio Mayer ya ha firmado para entrar a la Casa de los Famosos, y que estará ingresando este fin de semana. Entonces, según Vicky, Sergio Mayer estaba siendo considerado para intervenir en la situación con Lupillo Rivera y Alfredo Adame. A través de sus historias, parecía que Mayer ya estaba dentro, ya que según Vicky, él ya había firmado. Además, se habían escuchado rumores de que incluso podría aplastar a Alfredo Adame y Lupillo Rivera. Y es que Sergio Mayer daba por hecho que ya entraría, pero los ejecutivos se percataron de la reacción del público al rechazar a Mayer, especialmente después del caso del señor Héctor Parra. Además, tras la filtración de supuestos videos con algunos canales de YouTube, en particular con Gustavo Adolfo Infante, el público tiene memoria. Recuerden el momento en que se llevó a cabo la conferencia donde estuvieron presentes las Hoffman y Sergio Mayer interrumpió la conferencia de prensa que estaban ofreciendo la afectada y la exesposa de Parra. Él expresó, No, ustedes lo que están haciendo es contraponer lo que dicen, para ver si caen en imprecisiones. Nos resulta extraño y no entendemos por qué decidió interrumpir, ya que se trataba de una conferencia a la que principalmente fueron invitados los programas de televisión. Sin embargo, a través de las redes sociales, pudimos observar las declaraciones del público mostrando rechazo hacia Mayer. Esto parece indicar que fue la reacción del público la que influyó en la decisión de no contratarlo para la Casa de los Famosos. Desde la temporada pasada, de la Casa de los Famosos México, Sergio se veía como el ganador, y Poncho de Nigris como el segundo, iban a poner a Wendy Guevara hasta el final, y para su sorpresa, el público apoyó a Wendy Guevara. La ausencia de Sergio Mayer en la Casa de los Famosos es por una razón. Para asombro de muchos, existe otro candidato con más posibilidades de reemplazar a la Casa de los Famosos, y es un hombre, no una mujer. ¿Quién piensan que será el próximo en ingresar a la Casa de los Famosos? Todo el mundo especulaba, todos decían, no, si es Mayer, pero vamos a ver quién está realmente confirmado. La verdad es que ingresó Paulo Quevedo en lugar de Mayer, y esta decisión es algo que las mujeres agradecemos profundamente hoy en día. Paulo ingresó a la Casa de los Famosos con entusiasmo, aunque fue recibido con desconfianza por parte de los demás concursantes. ¿Lo vieron como, ¿qué haces aquí? ¿No eres bienvenido? Nadie se levantó para saludarlo, solo Alfredo Adame le dio la bienvenida amistosamente. Adame le dijo a Paulo, ¿Cómo estás hermano? Pasa adelante. Paulo expresó que su intención era estar allí solo para divertirse y pasar un buen rato, ustedes no se preocupen. Por otro lado, Mayer ha desaparecido de las redes sociales, y no hemos visto nada de él en Instagram, Twitter ni TikTok. La realidad es que Paulo llegó y logró darle jaque mate a Mayer. ¿Por qué creen que quitaron a Mayer y pusieron a Paulo? Esa es la pregunta que queda en el aire. Es alentador que haya experimentado eso, ya que parece que Televisa es su único respaldo. Recordemos que incluso Poncho de Nigris mencionó que ni siquiera Televisa lo apoyaba, lo que sugiere que no es bienvenido en ningún lugar. Nosotros simplemente nos limitamos a informar y no deseamos mal a nadie. Lo que realmente me sorprende es que Mayer no haya comentado nada sobre el caso de Parra. Resulta inusual que no se haya pronunciado sobre los 13 años y 10 meses que Parra pasará tras las rejas en este momento. En fin, vamos a ver qué dice, pero a veces también es muy triste, ¿verdad? Imagínese, casi con un proyecto asegurado y que, a último momento, te digan que no vas. ¡Qué impactante! Es lamentable para Mayer, porque parece que está cumpliendo lo que dijo Poncho de Nigris, Sergio no tiene trabajo, Sergio está en crisis. ¿Qué opinan ustedes sobre cómo podría estar pasando Sergio Mayer y si es verdad que ya no tiene trabajo y que nadie lo quiere? Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.